Con una propuesta de ritmos latinos, gana espacio en el gusto del público Toque Bulanga, agrupación que inició su carrera en la industria musical Hace un Lustro. Toque Bulanga nace propiamente de una propuesta latina, en su esencia, lo que queremos nosotros transmitir con las rolas, con las canciones que nosotros estamos haciendo, es un poco abordando la parte social, lo que buscamos es que aparte de que la gente baile el ritmo que traigamos nosotros, pues haga un poco de conciencia, un poco de conciencia social. En plática con Otimex, los integrantes de Toque Bulanga señalaron que los ritmos que ejecutan son variados con temáticas que buscan la denuncia social. Los ritmos que abordamos básicamente son todos latinos, digamos como que el ritmo de base es el son cubano, la salsa, y pues ya de ahí se vienen invirtiendo muchos otros ritmos, como la cumbia, llegamos a hacer incluso algo ahí como de reggae, alguna fusión como de funk, y digo, los que se nos vayan ocurriendo. Estamos inmersos en la problemática social, no solamente en esto que está pasando hoy en día, del magisterio, sino también el problema de la agricultura, el problema de los transgénicos, el problema de la educación, de la salud. Entonces, por lo tanto, estamos inmersos en todas estas condiciones. Sobre el número de integrantes de la agrupación, dijeron que puede variar, ya que es un grupo incluyente que se enriquece de diversos músicos de alta calidad. La banda se conforma como de 11 músicos aproximadamente, hemos llegado a ser hasta 12 músicos, entonces el mínimo de músicos que podemos ser somos los que estamos ahorita, como te decía, pues es dependiendo ahora sí que de las necesidades de la tocada. Llevar su propuesta musical a las grandes audiencias es el propósito de Toque Bulanga, quien busca consolidarse y trascender fronteras. Con información de Adriana Urrea y Gabriel Vaquero, e imágenes de Zajib Ramírez y Mariana Mar, Notimex.